¿Qué tal chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos con esa última hora sobre Nacho Informa el marca y lo confirman varios medios Le ha pedido al Madrid, o mejor dicho le ha comunicado al Madrid Que se va al final de esta temporada Termina contrato, era una de las dudas acerca de si renovación o no renovación Dentro del grupo de cross de Modric Acerca de que si quiere renovar tiene el derecho a hacerlo Solo tiene que firmar y ya está, como él mismo ha comunicado en alguna ocasión Pero dicen desde varios medios que le ha dicho al Madrid que no va a continuar Esto evidentemente acerca y mucho la figura de Lenny Lloro al equipo Venga, vamos a comentarlo Bueno pues si es una noticia de marca, principalmente en marca está en portada Y anuncian que efectivamente Nacho pues le habría comunicado al Real Madrid Que se marcha este verano, que no va a renovar su contrato Y que no va a aceptar esa renovación que ya de por si tiene derecho a ella Recordemos que Nacho en alguna ocasión Ya en alguna rueda de prensa dijo No es un problema mi renovación, estoy tranquilo respecto a mi renovación Hasta el punto de que si quiero hoy mismo puedo firmarla O sea está en mi mano quedarme un año más o no en el Madrid Pero es una cosa mía y que ya veré si hago o no hago Bueno pues la información es que finalmente accede a no renovar Y que su decisión sería abandonar el Real Madrid este mismo verano Esta es la noticia del marca, vamos a comentarla un poquito Porque me parece bastante interesante la verdad La tenéis aquí y dice Nacho está decidido a salir del Real Madrid El capitán blanco ya ha comunicado al club y al técnico Su deseo de probar una nueva aventura Y ahora queda el complicado paso de confirmarlo Complicado paso porque al final son muchos años Un hombre de club Demasiado sentimiento Demasiadas emociones Y el momento si es que llega de la despedida de Nacho Hombre que en algún momento llegará Por si llega este verano Pues va a ser uno de los momentos complicados El tener que decir adiós o mejor dicho hasta luego A una gran leyenda del Madrid como es Nacho Sigue diciendo el cuerpo de la noticia Una noticia de José Félix Díaz como veis aquí Nacho Fernández es una auténtica leyenda del Real Madrid El capitán del club blanco suma ya 12 temporadas Como jugador del primer equipo de la entidad madridista 12 temporadas eh Aunque debutara en 2011 de la mano de José Mourinho Su trayectoria le avala y es el mejor argumento posible Para decidir cuando llega el momento de decir adiós Al club de toda su vida En la pasada temporada parecía tener decidido Poner punto y final a su estancia en el Real Madrid Pero al final El corazón le hizo dar marcha atrás en el último momento Coincidiendo con el partido ante el Athletic 12 meses después la historia se repite Pero ahora ha ido más allá Al decir a los dirigentes del club Que su idea es la de no continuar Incluso se lo ha llegado a comentar A Florentino Pérez O sea Paso ya bastante determinante Todo puede cambiar como sucedió en el ejercicio pasado Pero parece tener tomada la decisión Sigue diciendo Con 34 años cumplidos en el mes de enero El defensa que sigue demostrando En cuanto juega estar capacitado Para tener un hueco en la plantilla madridista Su rendimiento es su principal argumento Año tras año Nada ha cambiado Bueno Todo lo que ha hecho el Madrid Que es mucho En la agenda del Inter Esta es la otra parte interesante de la noticia Varios equipos vinieron a por él Especialmente el Inter Nacho pasó por su cabeza Aquello de jugar en otro equipo Del campeonato español Durante todo el curso actual Las llamadas se han repetido En el inicio del año Lo pasó mal Por culpa de las dos expulsiones Que sufrió en dos gestos Alejados de su proceder habitual En los terrenos de juego Tanto el club como Ancelotti Estuvieron a su lado Los dirigentes le ofrecieron Renovar en el momento que quisiera Y el segundo le dio continuidad Para convertirse en la pareja de baile De Rudiger Aunque es cierto Que en el arranque de la temporada Se sintió desplazado Del equipo titular Ahora la situación se repite Pero en esta ocasión El club y el técnico Saben de su deseo Queda el complicado paso De confirmarlo Pero Nacho tiene en la cabeza Aquello de vivir una experiencia Fuera del Real Madrid Su único compromiso Es el de seguir defendiendo El escudo del equipo blanco Hasta el último día En su cabeza no cabe Pensar en otra cosa El madridismo manda Y aquí yo creo que entra La otra parte Es decir Por un lado tenemos El hecho de que Nacho ha comentado Que se quiere marchar Que no va a continuar Que ese contrato Que termina ahora No lo va a prorrogar Incluso llegando hasta el punto De comentárselo a Florentino Pérez Que para mí ya es una cosa importante O sea Ya se lo has comunicado A los dirigentes No es una cosa que hable Con el entorno Con su gente Es que ya ha dado el paso De comentarlo a los dirigentes Incluso a Florentino Pérez El destino de Nacho Es otra de las partes importantes De la noticia Suena el Inter Suenan otros equipos A mí me duele mucho Pensar que el Madrid Se pueda enfrentar a Nacho Pero bueno Es una decisión de él Evidentemente Puede fichar todavía Por cualquier otro club Está a tiempo perfectamente De seguir jugando Está en activo Y demás Y todo esto Pero a mí me daría Un poco de cosa Y la otra parte En el otro extremo Es que es el club Que como queda el club Se acerca mucho La figura de Lenny Lloró Se acerca muchísimo Venimos hablando De Lenny Lloró Desde hace mucho tiempo Esta propia noticia de marca También le menciona Aquí en el último párrafo Si se termina confirmando Su marcha El Real Madrid Respetará su decisión En previsión Y atendiendo a la planificación Necesaria El club blanco Ya tiene tejida Una red de captación Alrededor de Lenny Lloró Central de 18 años Del Lille Que partido tras partido Asombra a todo el mundo Por su capacidad futbolística Y Rafa Marín Que es el otro gran nombre Actualmente cedido En el Alavés Podría convertirse En su alternativa En cuanto hombre de cantera No hay decisión Lo que es seguro Es que regresa Al terminar su sesión En el equipo vitoriano Veremos si vuelve Para marcharse de nuevo Bueno Al final a lo que voy Es que Pues yo creo que hace bien Nacho Y es un poco lo que quiero comentar Creo que hace bien En el sentido De que tiene que llegar Un momento en el que Los jugadores sepan Dar un paso al lado Por mucho que Kroos Que Modric Que Nacho Tengan asegurada Su renovación Si ellos quieren El club le permite A estas leyendas Ancelotti Esto también lo ha dicho Muchas veces Se han ganado El poder ellos Decidir Cuando marcharse Del Real Madrid A pesar de estar En su mano Todo el poder Creo que también Tienen que ser conscientes De cuando tienen que Dar un paso al lado Aunque duela muchísimo Porque a mí me duele mucho Que Nacho se vaya Me duele mucho Si Modric se va Me dolerá mucho El día que Kroos se vaya Y así sucesivamente Con todos los jugadores Pero evidentemente Esto es ley de vida Ley de vida Y todos tienen que Dar un paso al lado Al final Nacho Está viendo como A pesar de estar Militao lesionado A pesar de estar David Alaba lesionado Está jugando Choameni Por delante de él O sea cuando Choameni Está bien Sin estar sancionado Y sin estar lesionado Juega como central Por delante de él Yo creo que es una Clara señal de Gracias enormes Gracias Infinito Infinitamente agradecido Por todo lo que nos has dado Pero tenemos que poner Punto y final Y tienes que ser tú El que ponga punto y final O sea el Madrid te lo está diciendo De alguna manera Ancelotti te lo está diciendo De alguna manera Pesa el esfuerzo Pesa el cariño Pesa el trabajo Pero hay que saber Cuando dar un paso al lado Entonces Yo lo veo bien Veo bien que de un paso al lado En este sentido Me da mucha pena Que se tenga que ir a otro club Con el que el Madrid Se pueda enfrentar Pero evidentemente Está todavía en edad de ello Y todavía está plenamente capacitado Y por otro lado Tenemos esa otra vertiente Que es la de Leni Lloró Hay noticia también De Fabricio Romano En este sentido Fabricio que se ha hecho eco También de este Posible adiós de Nacho Y que ha subido un tuit Diciendo El principal objetivo Del Real Madrid Para el nuevo central Sigue siendo Leni Lloró Y ahora se espera Que Nacho se vaya Como agente libre El Real Madrid Ya tenía contactos Con el agente De Leni Lloró Mendes Sabiendo de la competencia Del PSG La decisión final Del Lille Sobre el precio Será clave Que empezaron pidiendo 100 ¿Os acordáis? 100 millones pedían Bueno Pretensiones Que a todas luces Tienen que bajar Hasta encontrarse En un punto medio Y si no Pues a esperar Y en enero Que firme como un agente libre Y ya está Quiero saber ¿Qué opináis vosotros De este posible adiós de Nacho? De esto de que le ha comunicado Al Madrid Que hasta aquí Hay que aplaudir a Nacho Nos tienen que sangrar Las manos De aplaudir a Nacho De aquí hasta el final Por si acaso Por si acaso Esto se confirma Por si acaso No se confirma Da igual Hay que despedir a Nacho Como se merece Con honores Con un gran homenaje Y que sepa Que la afición del Madrid Siempre le va a tener mucho cariño Pero me interesa saber vuestra opinión ¿Creéis que hace bien? ¿No estáis de acuerdo? ¿Preferiríais que se quedase un año más? ¿Qué opináis de todo esto? Como siempre os pido Dejádmelo todo en los comentarios Y por supuesto Dejadme un gran like Suscribíos al canal Si todavía no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal!